Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender miren a cómo poner de color rojo los números negativos en Excel bien esto lo podemos hacer en realidad de dos maneras diferentes existe el camino corto que es realizándolo con formato condicional y luego el segundo camino es realizándolo con se podría decir un formato personalizado bien el segundo método de realidad te permite hacer muchas cosas más pero seguramente tú quieres algo rápido miren lo más rápido que puedes hacer básicamente para transformar tus números negativos en color rojo es seleccionar toda tu columna miren seleccionas toda tu columna te vas a la pestañita inicio miren pestaña inicio y a la derecha miren acá dice formato condicional un clic en formato condicional te vas acá donde dice reglas para resaltar miren a la derecha vas a buscar es menor que un clic acá ok miren automáticamente ya te pinta pero la celda tú no quieres la celda tú quieres el texto no pero pones acá el número cero eso indica que es menor que cero o sea puros números negativos a cada derecha miren está lo que tú estás buscando no das un clic miren tenemos relleno claro es el que está seleccionado con texto rojo es el que se ha seleccionado relleno amarillo simplemente leyendo te puedes dar cuenta qué es lo que hace no pero acá dice texto rojo miren un clic en texto rojo aceptas ya tienes el formato básicamente condicional que te aplica el texto rojo puedes poner acá miren si lo supera vamos a poner perdón vamos a tener 1200 se vuelve a color normal no vamos a poner 1600 para que esté rojo nuevamente miren lo que tú también puedes hacer es seleccionas todo y seleccionas todo formato condicionada resalta regla y nuevamente puedes ir acá no es menor que un clic miren es menor que un clic acá acá estarías aplicando un segundo formato condicional porque ya lo aplicaste pero si quieres miren si quieres modificarlo vamos a cancelar formato condicional y vamos a dar acá donde dice miren borrar reglas ok le vamos a dar miren borrar reglas de las celdas seleccionadas un clic acá para quitar el formato condicional nuevamente vamos a ir a formato condicional resalta reglas es menor que ok ya conocemos este camino le vamos a dar cero pero miren acá dice con seleccionamos y le vamos a dar formato personalizado un clic acá miren acá tú puedes básicamente crear tu propio formato si es menor a cero no el relleno le puedes poner por ejemplo no sé un color más oscuro le vamos a poner no se miren trama puedes ponerle no sé este color amarillo estilo puede podría ser este a ver vamos a ponerle este para que lo vean y en fuente miren color le vamos a poner este rojo ok es un rojo más vivo acá lo tenemos aceptamos aceptamos y miren acabas de poner un formato que tú mismo acabas de crear no para los números negativos yo voy a eliminar este formato condicional porque es una de las formas que ustedes pueden poner en el texto en color rojo no le voy a seleccionar borrar reglas borrar reglas de las celdas seleccionadas miren y ya no existe formato condicional ok lo que vamos a hacer ahora es personalizar nuestro formato condicional perdón personalizar estos números para lograr más cosas este miren de acá en adelante para las personas que solamente les interesa cómo lograr esto miren vamos a seleccionar todo esto nos vamos miren nuevamente pestañita inicio y nos vamos al centro donde donde dice número lo seleccionó y al final dice miren más formatos de número un clic acá ok les va a saltar esta esta ventanita y vamos a ir donde dice personalizada un clic acá miren acá existen una serie de formatos aunque hay una serie de formatos que fácilmente ustedes pueden utilizar cualquiera pero yo les voy a enseñar a crear miren su propio formato para que puedan lograr más cosas de lo que ustedes puedan imaginarse miren el formato clásico miren el formato clásico es poniendo un michi pones una coma dos veces michi pones 0.00 bien este formato nos indica que todos los números van a tener dos decimales obligatoriamente miren acá tiene dos decimales no yo le voy a poner tres decimales o cuatro para que vean bien no se preocupe de la forma de los michis miren no se preocupen de la forma de los michis este se podría decir el formato clásico el formato estándar para los números para poner decimales o poner monedas simplemente pongan bien no nos llegan a muchas preguntas pongan un michi coma y dos veces luego de eso ponen un cero y si quiere decimales un punto todos los los ceros que pongas a la derecha son los decimales que vas a tener ok no te hagas preguntas de los michis déjalos ahí nomás ok ahora si miren si pongo cuatro ceros lo voy a copiar y lo vamos a pegar acá en personalizada lo pegamos apretamos aceptar y miren que ahora tenemos cuantos decimales 4 1 2 3 4 si yo no quiero decimales lo eliminó todo ok lo dejo ahí miren dejó solamente un cero porque ya no hay punto dejó un cero lo copio y vengo acá seleccionó todo número más formato de número y nos vamos a personalizado nuevamente no y lo pegamos donde dice tipo acá en tipo lo pegamos aceptamos y miren que ahora no hay decimales bien pero no solamente queda ahí miren no solamente queda y voy a poner un punto y 0 0 para tener dos decimales voy a poner un punto y coma voy a poner un punto y coma y de acá a la derecha van a ser miren va a ser el formato personalizado pero para los negativos copio todo esto control se lo pego a la derecha y pongo un signo negativo todo lo que está a la derecha un signo negativo después del punto y coma todo lo que hagas acaba sin independiente de lo que hagas a la izquierda números positivos y números negativos bien te lo voy a demostrar en positivos quiero cuatro decimales en negativo no quiero ni un decimal miren lo eliminó ok miren voy a bajar lo voy a bajar este miren ese es el positivo después del punto y coma y este es el negativo acá está el signo ok acá es el sí lo voy a subir nuevamente lo selecciona todo lo copio hago lo mismo miren me voy acá el número más formato personalizado personalizada y lo pego en tipo acá en tipo miren lo pego control v acepto y miren que ahora los números negativos solamente tienen no tienen decimales los números positivos cuántos decimales tienen 4 porque porque así lo estamos estableciendo no me voy a quedar solamente con 12 decimales puntos tanto a la derecha y tanto a la izquierda no sean positivos y negativos el hashtag miren por acá tengo mi teclado el hashtag se hace de la siguiente manera lo voy a poner acá ok bien lo podemos hacer con la flechita hacia arriba que es el chef que está acá más el número 3 ok el número que está encima de las letras el número 3 o busque es simplemente el hashtag no sé si es un teclado estar en el número 3 busquen el hashtag o el michi como lo quieran llamar entonces ya sabemos vamos a poner cashier más el número 3 pero el número 3 de en este caso de las letras los que están arriba bien ahora sí si queremos personalizar aún más miren vamos a personal personalizar ahora el color entonces yo tendría que poner miren yo tendría que poner antes miren ella para comenzar donde quiero poner el color en los signos negativos o en los signos positivos vamos a poner en los negativos voy a poner acá rojo porque este es el color que yo quiero podría poder amarillo podría poner verde no sé pero como es negativo vamos a poner rojo ok miren y pero este rojo tiene que estar entre entre corchetes ok tiene que estar entre corchetes voy a poner acá un corchete y voy a poner por acá otro coche estos corchetes miren acá lo voy a poner miren para abrir lo podemos hacer con la tecla alt más el número 91 para cerrar miren lo hacemos con el alt más el número 93 en su teclado donde está caminen alt a ver a ver perdón el alt básicamente que está al costado de la barra de espacios más el número 91 acá está 91 ok con eso abres con esto abres para cerrar simplemente miren simplemente el 93 pero estos números son de donde están básicamente a la derecha no todo lo que vendría a ser el tablero numérico a la derecha no los que están arriba como el que acabamos de utilizar ahora sí miren acá está ven a ver ver estamos acá no y aquí miren ahora sí simplemente puse rojo antes miren del signo negativo voy a copiar control c y lo vamos a pegar nuevamente igual personalizada más formato del número y lo pegamos en tipo acá control v acepto y miren que ahora está de color rojo si yo quisiera cambiar también los positivos hacemos exactamente lo mismo copiamos miren y hasta los corchetes control c control v al inicio y le pongo el color que ustedes quieran yo lo voy a poner verde verde lo voy a seleccionar todo a ver a ver seleccionó todo control c vengo acá miren y lo puedo pegar acá no control v acepto y miren que ahora los positivos están de qué color color verde gay pero si quisiera poner también de repente miren web está muy grande el texto si quisiera poner de repente por acá también el signo yo voy a poner signo dólar miren lo ponemos antes si gustan lo ponemos antes signos dólar miren acá eso es para que sea formato moneda y signos dólar acá mire signos dólar tanto para los números positivos signos dólar tanto para los números negativos si yo no le pongo en los números negativos no va a salir miren miren vamos a seleccionar todo control c vamos a venir acá personalizada más formatos y lo vamos a pegar ok miren no lleva signos dólar en los negativos acepto y miren que el formato solamente se aplica para los valores positivos no porque porque no puse el signo dólar miren lo voy a copiar después del punto y coma lo pongo acá vienen para que también lleve el signo dólar no es más hasta podrías poner acá otro formato de moneda no perdón otro signo de moneda lo voy a copiar ahora sí para que salga bien seleccionó todo personalizada más formatos de número y lo pego acepto y miren que ahora sí tengo dos colores no y también podría personal personalizar los decimales independientemente de los negativos o los positivos no y eso prácticamente sería todo si quisieras poner un texto miren puedes agregar también las comillas ok mire mire puedes agregar las comillas estas comillas te permiten agregar cualquier icono por ejemplo voy a poner a ver qué podríamos poner yo voy a poner un más miren está dentro de las comillas un más y un espacio eso mire eso va a indicar me va a poner un signo más miren voy a copiar control se selecciona todo personalizada ya sabemos el camino lo pegamos aceptó y miren que los positivos ahora me sale el perdón el signo más no todo lo que pongas tú dentro de las comillas puedes poner un texto te va a aparecer ok estas comillas control se lo podrías poner también en negativos después del puntico y todo lo que hagas acá miren en algunos casos yo podría poner de repente un signo no por ejemplo al más 31 al más 30 30 hacia arriba y por acá al más 31 hacia abajo miren esto simplemente es un signo que hay que se hace con una combinación de teclas lo selecciona todo personalizar más formato lo propio lo pego acepto y miren como acabo de agregar un icono no si yo le pongo acá por ejemplo 1200 miren cómo va a variar ok me cambia de icono me cambia de color me cambia formato para eso sirve el formato personalizado no te olvides que es exactamente lo mismo pero acá tiene un negativo ok puedes cambiar el color puedes cambiar el icono lo que tú quieras y el formato no el icono hacia arriba miren al más 31 es hacia abajo ok al más 30 hacia arriba a ver al 30 hacia arriba de este número también es de la parte de la derecha está acá y el ya lo conoces no a castellas y eso prácticamente sería todo no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responder lo mismo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo